Buenos días a toda esta sesión de la segunda edición de Entresijos de la Economía Social y Solidaria. Esta sesión, la primera edición fue el año pasado y la organizamos desde Dicha y Hecho y Economistas sin Fronteras. Y el objetivo es, por un lado, visibilizar las prácticas de organizaciones de la economía social y solidaria, prácticas reales que muchas veces se quedan internamente a las organizaciones. Por otro lado, también que entre nosotras podamos reflexionar de cómo hacemos las cosas y qué cosas podemos mejorar. Y también que nos sirvan de aprendizajes, porque muchas veces, aunque sabemos que las organizaciones de la economía social hacen las cosas diferentes, pues realmente no sabemos cómo eso se traduce en el día a día y en políticas reales. Entonces, bueno, pues lo que queremos es intentar traer estas prácticas y mostrarle al mundo cómo lo hacemos. Probablemente ya estáis familiarizados y familiarizadas con toda esta estructura de la economía social, pero solo por introducir las entidades de la economía social que formamos parte del mercado social, evaluamos nuestras prácticas en un balance social que hacemos anualmente, en donde evaluamos, por ejemplo, la equidad, evaluamos también las brechas salariales, evaluamos, por ejemplo, dónde van nuestros beneficios después de pagar sueldos, después de pagar gastos fijos. Y todo eso es visible en el balance social. Dentro de poco, Elena os podrá pasar los links del balance social para que podáis ver los resultados de todas las entidades que lo hicieron en el ejercicio de 2020 y 2021. Pero bueno, aparte de estas cosas que se visibilizan en el balance social, pues luego hay cosas que hacemos diferentes que muchas veces no se ven. Entonces, esta sesión es para intentar visibilizar y compartir estos saberes que no solo salen en el balance social. Así que hoy tenemos la enorme suerte de poder contar con, por un lado, el Salto Diario, que como sabéis es una cooperativa periodística y contamos además con dos personas de su equipo, con Clara y con Aníbal. También tenemos la suerte de contar con Begiterranio, que como sabéis es una cooperativa de catering vegano y contamos hoy con Hanna y con David, tenemos esa suerte. Y bueno, como trabajamos muy cerca de Economistas sin Fronteras y para dicha y hecho son también un referente muy importante, pues decidimos que en esta edición, de manera extraordinaria, queríamos también saber cómo hacen las cosas en Economistas sin Fronteras. Así que tenemos la suerte de contar obviamente con Elena, con la que hemos organizado esta sesión, y también con Romina, de Economistas sin Fronteras, que ya sabéis que se dedican a la promoción y difusión de una economía más justa. Así que nada, yo creo que como introducción, así para no extenderme más, está bien. Y nada, Elena, te doy paso para que podamos empezar la entrevista e intentar entender. Queremos, nos gustaría empezar con el, bueno, voy a empezar con el primer bloque de preguntas, que es más introductorio, ¿no? Sobre todo más en referencia a, bueno, quién es, cómo surgió vuestro proyecto, cuántas personas lo comenzasteis o lo comenzaron al principio y, bueno, qué forma jurídica sois, ¿no? Y por qué la elegísis. Contadnos un poco. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, también agradecer siempre lo que hacéis porque gracias a esto, pues, se mantiene vivo todos estos proyectos. Y, bueno, nosotros elegimos cooperativa sin, la verdad, sin tener mucha idea, pero fuimos a parar a Economistas sin Fronteras. Y, bueno, no es porque se leen aquí, pero Elena fue como nuestra salvadora para saber un poco qué queríamos, porque en realidad no sabíamos nada de qué forma jurídica queríamos. Y, bueno, pues, elegimos cooperativa, ¿no? Yo creo que también porque, bueno, con nuestra idea política es lo que más encaja actualmente, ¿no? Es una forma de crear un poco de democracia porque todas las participaciones son horizontales, entre el equipo hay mucha solidaridad, hay creación de cohesión social. Bueno, pues, es una forma de, con que los criterios de reforzaría social estén asociados con sus ideas políticas. Así que decidimos que la mejor forma jurídica para nosotros es la cooperativa y por eso lo formamos así. No sé si tú quieres decir algo, Abre. No, es eso, que es un, como nosotros siempre queremos ser horizontales, que no haya distinciones entre ninguno de los compañeros, por eso elegimos cooperativa. Muchas gracias. ¿Y cuándo os creasteis? ¿Cuál fue vuestro origen? Bueno, nuestro origen fue bastante curioso porque nosotros, yo no tengo ni idea de cocina, nunca he cocinado, siempre he trabajado en la oficina. Y, bueno, tú, David... Y yo he estado casi toda la vida trabajando en supermercados. Y, entonces, pues, nosotros habitamos un centro social que se llama La Villana de Vallecas. Y aquí tienen como una tabernita que siempre ha sido gestionada cada año por colectivos diferentes. Pero, bueno, pues, como los colectivos siempre tenemos muchas cosas que hacer, pues, nunca había una continuidad en la taberna. Y justo cuando llegamos nosotros, la taberna se quedó sola. David y yo no nos conocíamos y nos habíamos quedado los dos sin trabajo. Y decimos, oye, pues, vamos a probar sin conocernos, a meternos a ver qué es esto, ¿no? Pues, ya que formamos parte de la asociación, nos lanzamos ahí a la aventura. Y pocos meses después nos llamaron para participar en la Cumbre del Cambio Climático. Y dijeron, oye, pues, ¿podéis cocinar como para mil personas al día? Y David y yo, pues, dijimos... Bueno, pues, ¿por qué no? Y entonces allí también bajaron unos compis de suizos a echarnos, que ellos se dedican a cocinas colectivas, se llama Colecti. Y entonces ellos bajaron con todo el material. Y estuvimos una semana cocinando para el cambio, bueno, contra el cumbre del cambio climático. Y ya después de esa semana dijimos, oye, pues, si hemos podido con esto, pues, ¿por qué no intentamos lanzar y hacer algo más... Más sesudo, más consensuado, más pensado. Y decidimos plantear a nuestra asociación que queríamos hacer trabajo de autoempleo en el centro social. Presentamos un proyecto de Taberna y Caterin Vegano. Y a raíz de ahí surgió esto. Llevamos tres años, pero legalmente llevamos un año. Sí, muchas gracias. Sí, David. No, no, eso que como cooperativa llevamos como un año. Sí, nos pilló la pandemia de por medio. Pero estar alojados en el centro social, que es lo que nos diferencia, creo, un poco, de una taberna o un Caterin al uso, que es lo que nosotros queremos también como matizar, porque nosotros no nos gustaría como crear una taberna fuera del centro social, porque nuestra idea política social es en conjunto con todos los habitantes, bueno, todas las organizaciones que hay aquí. Entonces, creo que eso también nos hace como algo distinto de lo que hay actualmente y lo que queremos. No queremos estar como, que también es muy valorable, pero que a nosotros lo que nos une y nos tira es estar dentro del centro social. Para hacer activismo. Muy bien, muchas gracias. Aníbal, Clara, contadnos un poco. ¿Lo doy yo o lo dices tú, Clara? Bueno, voy yo si queréis y Clara seguramente tenga más información. Nosotros nos arrancamos como cooperativa en 2018 o a principios de 2018. Aunque los papeles empezaron a preparar a finales a mediados de 2017. Supongo que la mayoría, ya sabréis, esto empezó como un proyecto heredero de Diagonal, que era otro medio de comunicación previo, que tenía una forma jurídica distinta. Era una asociación, junto con otros medios que también se aliaron, digamos, para dar este salto. En ese momento serían alrededor, porque yo no estaba, serían alrededor de unas 20 personas empleadas, entre socias trabajadoras y empleadas no socias. Y unas 70, 70 y tantas socias colaboradoras. Y unas, y en ese momento creo que había unas 5.000 o 6.000 suscriptoras. Bueno, surgió, bueno, yo no estaba en ese proceso, pero bueno, fue un proceso bastante largo y bastante intenso de montar lo que era el medio de comunicación y a la vez lo que era la figura jurídica, que es la cooperativa. La figura jurídica, por cierto, es una cooperativa, está inscrita en el registro estatal. O sea, se rige por la ley estatal de cooperativas. Entonces, está inscrita como una cooperativa integral de trabajo y consumo. O sea, es una cooperativa con dos tipos de actividad cooperativizada, digamos. Y se eligió esta forma mixta, esta forma integral de cooperativa, porque era la única o era la que más nos permitía mantener, digamos, los equilibrios internos, que habían en la etapa previa, en la etapa de Diagonal, que era, digamos, una etapa mucho más militante, mucho más de movimiento social. Y pues tenía unas dinámicas y tenía unas inercias que la única forma de reflejarlas y de recogerlas en una estructura más legal era una figura, era la figura mixta de cooperativa de consumo y cooperativa de trabajo. Porque a la hora de hacer la composición del consejo rector, las votaciones, los, ¿cómo se llama? La variación del peso de cada tipo de socio, pues, era la manera de hacerlo más parecido a lo que tenía la asociación de Diagonal antes. No sé, seguramente Clara conozca algo más del proceso de cómo surgió, pero bueno, por ahí esto es lo que os puedo contar yo. Yo me dedico un poco más a la parte, yo soy de administración, a la parte contable y de, digamos, de administración de la cooperativa. Entonces yo lo que os voy a contar es un poco lo más así, lo más técnico, lo más jurídico y todo eso. Pues yo para complementar, no voy a complementar, es que justo esta parte es la parte que mejor puede responder Aníbal. Yo me dedico a la parte de, yo coordino la publicidad en El Salto, digamos, y coordino una pequeñita agencia de diseño gráfico que tenemos. Yo estaba en 2017 cuando se produjo El Salto. Entonces, como vivo en Galicia, no viví los entresijos de cómo se tomó la decisión de ser una cooperativa mixta, digamos, una cooperativa integral, pero sí que viví los desvelos de las personas que entonces estaban pues tratando de encontrar la fórmula jurídica que armonizase lo que representábamos a nivel civil y social, o sea, que armonizase, que fuese lo más parecido a lo que el proyecto era entonces. Como Aníbal dice, somos un proyecto que tiene muy en cuenta toda la parte militante y activista, o que la tuvo muy en cuenta y aunque no perdemos de vista que cada vez, pues que ya tenemos muchos, ya tenemos cinco años como cooperativa, aunque cada vez somos un proyecto comunicativo más maduro, seguimos creyendo en que venimos de los movimientos sociales. Entonces, el tema de la ponderación del voto era muy importante en su momento y la fórmula que encontramos para que las socias colectivas, que son aquellas que no son socias trabajadoras ni empleadas, la fórmula que encontramos para que su opinión y pudiesen gestionar el proyecto fuese legalizada, fue este modelo de cooperativa integral de trabajo y de consumo, digamos, porque nos permitía varias tipologías de socias. Creo que empezaron 14 personas empleadas, Aníbal, no 20, pero no estoy segura. Es que yo, como estaba en Galicia, es que yo ahora empleada llevo un año, pero militando llevo desde 2017. Entonces, creo que fueron 14 personas empleadas y ahora somos unas 25. Y socias trabajadoras ya no sé cuántas somos. Yo no, por ejemplo. Y no sé si respondimos a toda la pregunta. Sí, vale. Muchísimas gracias, Clara, Aníbal. Romina. Vale. Bueno, vamos con las particulares Economistas sin Fronteras. Economistas sin Fronteras se fundó en el 97, ¿vale? Y a partir de un grupo de profesores universitarios, ¿no? Que daban clase y veían que la economía no se enseñaba de forma adecuada para explicar los problemas. Entonces, para ellos se conformó una asociación. Esta asociación, digamos, se transformó o, digamos, se creó una doble forma jurídica a lo largo del tiempo en fundación. Esta fundación, digamos, se conformó para poder conseguir alternativas en la financiación, ¿no? Que la asociación por ahí no podía llegar. Y a la vez, la fundación tiene, digamos, este nombre de interés público. Lo que permite también esto, ¿no? De buscar alternativas en la financiación. Al día de hoy, voy a ser muy concreta y concisa, seguimos con las dos formas jurídicas, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que la asociación nos representa realmente en la forma democrática, digamos, de la toma de decisiones y cómo funcionamos realmente dentro de Economistas. La fundación es por la que, digamos, gestionamos nuestra parte más de proyectos, financiación, pero la asociación es la forma en la que, digamos, nuestra gobernanza va. Entonces, si pensamos en los órganos que tenemos dentro de Economistas, en la toma de decisiones, está el patronato, la junta de directividad, la asamblea de socias, un comité y unas reuniones de trabajadoras, ¿vale? Entonces, digamos, sí tenemos asamblea, que después voy a ir contando particularidades cuando vamos avanzando en la entrevista, pero, digamos, nos creamos como asociación, después se creó la fundación, pero más la forma de toma de decisiones, vamos más a lo que es una asociación, con sus vericuetos que iremos desarrollando. No sé si fui... No sé la cantidad de profesoras que fundaron la asociación en su momento, la verdad, desconozco por ILE ahí, que tiene más años que yo dentro de Economistas, pero hoy por hoy somos 15 personas trabajadoras, hay 12, 14 personas patronas, y después tenemos nuestros órganos, digamos, de personas voluntarias también que van participando. Muchas gracias, Romín, muy bien. Nada que añadir. Bueno, pues vamos con el bloque de gobernanza interna. Bueno, este bloque lo hemos hecho porque, bueno, pues el artículo 129 de la Constitución Española dice que los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas y también establecerán que los medios que faciliten, también establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Entonces, esto que dice la Constitución Española, lo que queremos entender también es cómo las entidades de la economía social y solidaria lo llevan a la práctica, ¿no? Entonces, nuestra primera pregunta del bloque de gobernanza interna es cómo os organizáis internamente, ¿existen áreas o departamentos? Y día primero, ve que interránios es. ¿Quieres que lo diga yo, Dago? Sí, no, no complementamos lo que sepa. Empiezo yo. Bueno, nosotros tenemos la suerte, por decirte que actualmente somos dos. Y entonces, es como todo más fácil. Tenemos otra compi que está como en reserva porque como monetariamente el dinero no llega para tres salarios, pues somos dos. Y entonces, a raíz de eso, ¿cómo nos organizamos internamente? Nosotros, nuestro día a día, por las mañanas, nos dividimos según... Bueno, pues David se dedica más al tema de la cocina para preparar todo y yo me dedico más al tema de gestión, de búsqueda de eventos, de preparación de menú, diseño, publicidad, gestión, proveedores. Entonces, me dedico más a la parte informática y David se dedica más a estar en la cocina. Entonces, nuestros horarios siempre son trabajamos todas las mañanas y luego por las tardes ya nos tocaría el turno de la taberna que es abrir. Y ahí ya sí que los roles son lo igual por la tarde. A mí me toca cocinar y a David le toca cocinar y al que le toque el turno, sí que le toca cocinar. Pero por la mañana sí que está muy dividido en cocina David y yo gestión del ordenador. ¿Tú quieres aportar algo? No, decidimos de dividirlo así porque yo, por ejemplo, de informática y de gestión pues no tengo mucha idea y se me da mejor la cocina. Entonces, pues por eso decidimos. Pero como dice la compañera por la tarde, quien le toque el turno hace las mismas funciones que el otro. Sí, intentamos como compensar pues las debilidades que tiene cada uno pues potenciarlo donde mejor se encuentra también y donde se muera más cómoda. Entonces, para no forzar cosas que no sabemos pues pedimos dividir así el trabajo tanto en la taberna como en los catering. Los catering sí que es un poco más un conjunto pero sí que funcionamos de esa manera y es mucho más fácil. Y nuestra compañera Lidia, que hay que mencionarla, sí que nos apoya los lunes en la taberna que es cuando ella puede trabajar para ir cogiendo formación y cogiendo hilo y también se dedica también a la parte informática porque ella me complementa algunas cosas en las que no llegamos porque la verdad es que como dicen que trabajar para uno mismo está muy bien pero son muchas horas y a veces no está muy bien. Así que tenemos suerte que somos tres y nos complementamos bastante bien nuestro conocimiento con nuestras habilidades. Iría, el salto. Vale. Bueno, nosotros somos, como somos o sea, nosotros sí que estamos divididos en áreas y en áreas, departamentos, grupos de trabajo tenemos un poco de todo. Las áreas son evidentemente redacción que es el área más grande luego administración foto, arte y diseño, vídeo y luego tenemos Edita que es la pequeña agencia de diseño y esto que comentaba Clara. Lo que pasa es que dentro de las áreas hay como subáreas por ejemplo dentro de administración está Clara que lleva publicidad unas compañeras que llevan suscripciones otra compañera que lleva distribución y yo llevo contabilidad y dentro de todas las áreas pues hay subáreas dentro de redacción pues cada redactor lleva un área y luego aparte hay grupos de trabajo que llevan a cabo tareas específicas y que normalmente implican a gente de diferentes áreas. Por ejemplo, tenemos un grupo de difusión que es el que diseña y ejecuta las campañas de promo y las campañas de publicidad tenemos un grupo que se está encargando de hacer los planes estratégicos tenemos un grupo de contenidos donde hay gente no solo de redacción sino también de diseño de foto de vídeo y hay más que ahora mismo no me acuerdo no sabría decir todos los grupos que hay porque hay bastantes y luego tenemos una figura de coordinación tenemos dos figuras de coordinación que también son colectivas que son la secretaría de participación de todo el colectivo que agrupa que son tres personas que digamos representan o dinamizan las asambleas y los plenarios en los que están todos los socios los socios colaboradores los socios trabajadores incluso a veces participan personas que están en los nodos que esto es otra parte que no he contado que son los nodos territoriales y luego está la secretaría de participación de empleadas que simplemente que solo dinamiza la coordinación de las empleadas de las personas que estamos contratadas bueno y luego están los nodos que hay seis nodos que son bueno son territoriales pero luego también está el nodo de radio que es una división funcional no territorial tenemos nodos en Galicia en Andalucía en Extremadura en País Vasco y Navarra que es Órdago en País Valencià y en Madrid creo que no me dejo ninguno y el nodo de radio como digo y esos son como unas pequeñas estructuras paralelas similares a la bueno similares parecidas a la estructura digamos común la infraestructura común que la llamamos pero que tienen autonomía tienen presupuesto propio y tienen su forma de funcionar no al margen porque están integrados dentro de la estructura común pero bueno sí con cierta autonomía de esto seguro que Clara también puede comentarnos porque ya está en el nodo de Galicia y bueno o sea en el fondo entiendo que lo interesante de esto sería que contáramos cómo funciona realmente todo este todo este entramado de áreas departamentos de trabajo y la verdad es que es bastante es interesante pero es bastante difícil de explicar y es bastante largo porque hay o sea la toma de decisiones al final es asamblearia y es horizontal casi siempre es o intentamos que sea por consenso pero cuanto más grande es el grupo más difícil es que sea por consenso entonces termina terminamos como apoyándonos en votaciones para poder tomar según que decisiones en algunos ámbitos y y al final todo al final todo se basa en muchísimas horas de reuniones tal vez más de las que podemos de las que podemos gestionar y y muchísimas no muchísimas páginas y páginas de actas donde al final bueno tenemos archivadas de aquella manera y entonces a veces tenemos que revisar decisiones ya tomadas porque no hemos sido capaces de reflejarlo correctamente del acta y tenemos que volver a a tomar la misma decisión otra vez para poder o sea hay como una parte muy muy bonita y muy enriquecedora que es mantener un debate casi constante y y decisiones siempre muy abiertas porque siempre se pueden revisar y la contrapartida es pues que tenemos eh que que gastamos muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo en este esta forma de tomar las decisiones y que incluso a veces no somos capaces de gestionarlas bien o sea no somos capaces de de hacer un seguimiento correcto de las decisiones de 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 digamos de definirlas correctamente para que queden por escrito y luego no haya dudas de qué es lo que hemos decidido bueno entiendo que es un o sea en esto yo creo que somos bastante movimiento social todavía es una cosa que yo en todos los sitios que he militado ha pasado ¿no? que se sabe lo que se decide en el momento en el que se decide pero justo después ya no está del todo claro y y bueno esto es como lo que puedo decir yo de la parte real porque luego está la parte oficial que también que es completamente distinta o sea nosotros evidentemente tenemos un consejo rector y tenemos una asamblea general eh pero bueno funciona un poco de manera formal eso es o sea simplemente funcionan cuando tienen que funcionar porque legalmente lo tengan que hacer pero en el en la vida normal del proyecto eh lo que realmente funciona son las asambleas de empleadas las asambleas o plenarios del colectivo y las y digamos la la gestión diaria que hacen las áreas y los grupos de trabajo yo no sé si bueno Aníbal ha dado una respuesta súper completa y y y yo no me quiero extender eh más para aquí porque Romina también tiene que dar su respuesta y no sé si hay más preguntas en este bloque de gobernanza vale donde podamos meter más cosas porque que hay muchísimo turrón y Aníbal ya ha dado en varias claves y tampoco me quiero extender o sea que le paso la el testigo a Romina Gracias Clara y y me sumo a eso ¿no? como que hay mucha chicha acá en el tema de realización interna ¿no? por una cosa son los papeles digamos para afuera y otra cosa a veces también como lo que necesita la reacción para el avance ¿no? las tomas de decisiones muchas veces el día a día ¿no? y también me sumo a lo de Aníbal que decía la cantidad de reuniones ¿no? como cómo mejorar eso lo pongo sobre la mesa una pregunta ¿eh? así como entidades eh desde Economistas tenemos delegaciones y áreas ¿vale? las áreas de trabajo son tres y tenemos una digamos tenemos otras delegaciones en Euskadi y San Sebastián también lo que tenemos particular que entre las delegaciones y las áreas somos independientes la forma digamos de gestión interna cada una lo decide o sea tenemos las reuniones de equipo la planificación estratégica de área y eso lo que tenemos común es una reunión de trabajadoras de forma mensual casi siempre en donde existe un rol de observadora moderada y toma de acta ¿no? que ahí más o menos vamos rotando entre todas las trabajadoras también hemos puesto un mínimo de asistencia a estas reuniones de trabajadoras porque también veíamos que a veces no estábamos todas por lo menos una mínima de área y delegación tiene que estar presente y también luego existe ¿no? el comité que es una figura nueva que también economistas tuvimos un proceso digamos también de evaluación interna y diagnóstico de cómo organizarnos mejor en la que existe un comité que tiene una rotación entre año y medio más o menos entre que son parte de tres trabajadoras en las que se van tomando decisiones que tiene que ver con lo que se habla en reunión de trabajadoras o muchas veces lo que necesita la parte más de gestión de la organización ¿vale? este comité tiene también comunicación directa con lo que es la junta directiva que también digamos en papeles es una cosa y por internamente digamos funcionamos diferente ¿no? que es más un órgano consultivo es órgano cercano dentro de economistas que digamos invitamos desde trabajadoras a participar a ciertas personas voluntarias que creemos interesante que participen en ese órgano y luego también digamos acá siendo digamos estoy contando más de forma digamos real activa ¿no? y luego tenemos comisiones como es una comisión de cuentas que es como dos trabajadoras también van haciendo un control de cuentas dentro de la organización complementario a lo que es digamos la administración de la organización y a su vez también tenemos la parte digamos de por ejemplo comisión de equidad que vela por el protocolo de igualdad y que va velando por la actualización y que se vayan cumpliendo los objetivos en este aspecto dentro de los economistas y obviamente como también decían se crean a veces comisiones como es la actualización del plan estratégico o comisiones que vamos necesitando digamos para ciertos digamos periodos durante el año ¿no? o actividades que no van surgiendo pero eso es un poco así digamos como funcionamos en el día a día entonces bueno lo que queríamos preguntaros era un poco qué comunicación interna existe qué canales de comunicación tenéis quién toma las decisiones qué tipo de decisiones toma quién ¿no? porque puede ser que algunas decisiones las tomen algunos equipos y otras no si celebráis asambleas que ya habéis hablado algunas que sí si realizáis otro tipo de reuniones y si por ejemplo sois cooperativa si existen las socias trabajadoras y las 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 trabajadoras que no son socias qué papel juegan las trabajadoras no socias vale bueno nosotros nuestra comunicación nosotros nos reunimos todos los lunes y hacemos balance como de sentir es de cómo hemos visto la semana de cómo qué necesidades tenemos si nos hemos encontrado más si nos ha molestado algo y intentamos ser lo más sincero posible porque sinceramente no sé a otras a otras cooperativas que tiene mucha gente pero yo veo dificultad al ser dos porque se queda todo como muy interno y no tienes como apoyos o conocimiento de más gente que te pueda pueda ser más asambleario y con más toma de decisiones entonces al ser dos a veces sí que tenemos que pedir como por ayuda de mediación para poder arreglar porque obviamente hay problemas somos personas diferentes solo somos dos y a veces cuesta entonces lo que intentamos es los lunes sentarnos hablar sinceramente David y yo de cómo nos hemos encontrado esta semana si hemos visto alguna necesidad o si nos falta algo luego también hacemos evaluación cuando terminamos un catering de cómo nos hemos visto si nos falla en algo y si nos falla cómo mejorar entonces nosotros comunicación que tenemos es siempre verbal presencial y luego tenemos dos canales de Telegram y WhatsApp para que esos urgentes de necesidades de oye asocio esto necesito que me eches un cable o me he puesto mala no puedo ir cómo solucionamos esto entonces yo sí que veo dificultad lo digo más que nada como para ayudar a las cooperativas o a la gente que tenga un proyecto iniciado que al ser dos sí que recomiendo que si pueden tener una persona no común al proyecto que sea mediadora está bien porque cuando sufren conflictos y no los puedes resolver por lo que te digo que al ser dos es más complicado tener una persona mediadora que te pueda echar un cable a la hora de gestionar ese conflicto que tengas porque surgen es bastante interesante sí de tener una persona que desde fuera tenga otra perspectiva que a lo mejor tú desde dentro no no ves y sí como dice Hanna tener las cosas muy muy habladas porque por a lo mejor por si tú has visto algo que de tu compañera que te ha sentado mal y por no crear mal rollo no lo dices las cosas se van enquistando y a la larga es peor también nosotros como participamos en el centro social con más colectivos y hacemos cosas en conjunto sí que cuando hay asambleas en general del centro social sí que ponemos como evaluación si bueno pues si ha habido un evento barrial que va junto con la taberna y el centro social pues hacemos una evaluación pues de cómo han visto ellos nuestro trabajo hacia ellos cómo se han sentido con nosotros e intentamos tener esa comunicación interna con la asamblea también la asamblea sí que nos nos propone si hay algunas quejas o alguna como que todos los jueves de primeros de mes con el centro social nos juntamos un poco en global y si hay algo importante se trata y ahora que estamos en una situación complicada porque nos echan de local sí que estamos con mucha comunicación interna en conjunto con el centro social que es lo que a nosotros nos ayuda un poco a la hora de tomar de eso vale nuestro canal de comunicación habitual y formal es el telegram tenemos telegram para para todos están divididos en función de las personas están las personas que conforman el grupo en el que deben estar por ejemplo hay un telegram de personas solo empleadas bueno empleadas y socias de la cooperativa está el telegram que los telegram de las comisiones que se generan comisión para resolver una cuestión de corto plazo o de largo plazo están los telegram que se relacionan con nuestro colectivo editor que es nuestra base social de personas que son socias colaboradoras de la cooperativa que han aportado un capital social pero no son ni trabajadoras ni socias ni empleadas ni socias trabajadoras que nuestros canales de comunicación digamos que son el telegram principalmente luego dentro de cada área cada subárea se genera sus propios telegram por comisiones de trabajo bueno esto es telegram o sea tenemos una ensalada de telegram muy bonita luego tenemos algunos hilos de correo que están bien que nos unen que nos vinculan con el colectivo editor que es lo que llamamos al conjunto completo de personas que han puesto capital social y personas solo personas socias realmente son solo son personas socias y luego tenemos otro hilo que nos une otro hilo de correo digamos un grupo de correo que nos une con las personas trabajadoras bueno esto es la formalidad luego donde se toman las decisiones pues como ya dijo Aníbal antes en la intervención anterior tenemos dos órganos dos órganos importantes que son las asambleas de personas trabajadoras y las asambleas de llamas asambleas pero son reuniones y las asambleas de todo el colectivo las asambleas de personas trabajadoras son cada 15 días no cada mes como en Economistas Sin Fronteras hubo que generar este año en 2022 una comisión de dinamización de estas asambleas porque verdaderamente les faltaba como antes se generaban se hacían por generación espontánea y en plan que habrá que hacer una reunión de empleadas ya va tocando entonces no ahora hemos decidido que estamos en una comisión de tres personas que somos rotativas yo concretamente estoy en la comisión de dinamización de las reuniones de empleadas quincenal en esta época que me toca con otros dos compas más esa comisión se encarga de convocar las reuniones preparar el orden del día dinamizar la reunión tomar acta y luego si acaso apelar al resto de compas a que se lean las actas y revisen lo que les tocó hacer en las decisiones que se tomaron y esto me lleva a las decisiones las decisiones operativas se toman en las reuniones de empleadas lo que pasa es que esto es lo que dijo Aníbal una cosa es lo que tomamos en decisión en acta en reunión otra cosa es que a veces llegamos a consenso por cansancio y otra cosa es que algo que no le ha gustado a alguien pues luego no lo hace pues porque no le da la gana porque esto es somos humanas entonces pues esto pasa luego Aníbal llama supra están los plenarios que son los plenarios digamos plenarios organizativos que son siempre semestrales y aquí se concitan todas las personas socias que quieren aportar a la gestión del proyecto y que no son trabajadoras que pueden escribir o colaborar o que simplemente militan y ponen parte de sus horas de su vida en gestionar un proyecto tan grande como es este esos son plenarios que dinamiza la secretaría de participación del colectivo editor que es otra secretaría de participación diferente y esa está remunerada porque es un trabajo tan grande dinamizar los plenarios y dinamizar las asambleas anuales es un trabajo tan grande que esas tres personas cobran y luego están las asambleas ya más formales que las tenemos que tener porque tenemos que tener actas somos una cooperativa presentamos nuestros números nuestras cosas y tal y luego corte a que somos un medio de comunicación y esto es muy duro aquí las cosas van muy rápido aquí las decisiones aquí se toman decisiones muy rápidas o sea esto de nos gustaría ser una entidad que no toma decisiones en caliente pues bueno esto es un medio de comunicación y al final es un activismo y esto es bastante duro las cosas van bastante rápido entonces nos gustaría hacerlo mejor sí pero hacemos lo que podemos y no sé Aníbal si quieres complementar con algo que se me haya ido la pinza iba a decir algo pero no estoy seguro de acordarme ya sí o sea tenemos como muchísimas instancias pero a ver si consigo decirlas o sea consigo como que queden más o menos claras tenemos por un lado tenemos los plenarios generales digamos los plenarios es el equivalente una asamblea general pero la diferencia es que o sea como nosotros somos una cooperativa de consumo y de trabajo nuestros nuestros socios son los suscriptores los socios colaboradores y los socios trabajadores a las asambleas generales legales formales están convocados todos esos que son 8000 socios suscriptores unos 15 socios trabajadores y unos 90 socios colaboradores están convocados todos esos pero en digamos la gestión real del proyecto la llevan el colectivo editor y la asamblea de trabajadores el colectivo editor está compuesto solo por los socios que voluntariamente quieren participar de la gestión cotidiana del proyecto esos son todos los socios trabajadores todos los empleados y algunos de los socios colaboradores entonces esas esa ese ese colectivo editor tiene dos plenarios al año un plenario estratégico en septiembre y un plenario septiembre octubre bueno en otoño y en primavera un plenario de cuentas pues sí eso en marzo tal en el plenario estratégico evidentemente se decide sobre el plan estratégico y se toman las decisiones estratégicas y en el plenario de marzo se revisan las cuentas del año anterior se aprueban y se analizan más lo que pueda hacer falta siempre hay puntos en el orden del día que no son exactamente de esos de esos dos tipos pero bueno ya que nos reunimos pues aprovechamos además de los plenarios hay unas asambleas más o menos trimestrales del del mismo colectivo editor que son más operativas no son de grandes decisiones estratégicas ni de presentación de cuentas sino más de hacer seguimiento de las decisiones que se han tomado en los otros en los plenarios como bueno pues cómo se está aplicando este plan estratégico qué está pasando aquí esto está fallando esto está bien y luego están las y luego bueno ya lo que todo lo demás que ha dicho Clara las asambleas de empleados las asambleas de área o de los grupos de trabajo la reunión está me está chivando aquí ah vale el la lo que preguntabais sobre los socios trabajadores y los trabajadores que no son socios una de las cosas más digamos particulares que tiene el proyecto es que no hay ninguna distinción en la práctica o sea hay algunas diferencias porque los trabajadores que no son socios por ejemplo o yo que sé no cotizan o sea cotizan al focasa los que no son socios los que son socios no o sea digamos las diferencias son forzadas legalmente en la práctica los trabajadores que no son socios y los socios trabajadores tienen los mismos derechos y obligaciones y creo que eso es todo lo que puedo aportar perfecto gracias vale voy yo comunicación internaval voy a tratar de ir respondiendo un poco todo si me falta algo le apúntame como decía economista estamos entre la organización general las áreas y las delegaciones vale a nivel general tenemos un mail por ejemplo de correo electrónico están todas las trabajadoras en las que nos comunicamos vía ese medio también tenemos obviamente algún whatsapp de forma informal tanto a nivel madrid y a nivel digamos general en donde también es comunicación más informal vale llevándolo a la parte más formal entre como decía cada área tiene su forma de gestión independiente y cada delegación también en donde llevan la gestión la organización y la planificación también a nivel digamos general de la organización como contaba está la reunión de trabajadoras esta reunión de trabajadoras sucede una vez por mes y previa a la reunión de trabajadoras se trata también de hacer una reunión del comité que es cada tres semanas más o menos en la cual también se toma un acta y se llevan temas a trabajadoras y mismo también se informa a junta directiva qué está sucediendo dentro de la organización como decía existen digamos también grupos independientes de trabajo en donde también hacen sus propias reuniones y que tienen sus propios canales de comunicación siempre se crean usualmente mails digamos de cada comisión para que exista un canal digamos más o menos igual para todas así también queda todo registrado porque esto digamos tanto las diferentes comisiones que se crean como el comité como contaba digamos somos trabajadoras que vamos rotando en un cierto tiempo determinado entonces así también queda todo registrado también el tema de celebramos asambleas y la verdad la asamblea de economistas también es bastante particular porque es más de carácter informativo no son cosas que no hemos trabajado o que hemos ya comunicado tanto a junta directiva como por otro medio o mismo para trabajadoras entonces es más como un encuentro anual que hacemos en donde se presentan las cuentas y es más digamos de carácter digamos como decía informativo y formal que deben hacerse para el tema de la asociación como de la fundación la parte de reunión con el patronato y luego eso por ejemplo también hay una parte de comisión de comunicación que no había contado que hay un grupo también de voluntariado que se encarga de la comunicación de economistas entonces es eso es como a nivel digamos pequeño cada área de delegación se organizan y después en la reunión de trabajadoras un comité que informa la junta directiva y se van haciendo tomando actas para ir comunicando las decisiones no sé si me olvidé algo igual puedo complementar sí es que no no puedo callarme esto es una naturaleza personal no pero muy bien no simplemente como por creo que la particularidad de economistas es que es una organización que está compuesta como ha dicho Romy por trabajadoras y por muchas personas voluntarias que están involucradas en todos los apartados grupos y comisiones que ha ido mencionando Romy pero por simplificar aunque parece muy complicado como que ahora escuchándote me he dado cuenta de la complejidad de nuestra organización tenemos una doble forma jurídica como ha dicho Romy desde lo desde lo formal y luego desde el día a día de la organización es una organización que está liderada fundamentalmente por las trabajadoras que nos organizamos en este comité en donde se toman las decisiones a nivel gestión estructural de la organización después las decisiones más técnicas o temáticas o de contenido están totalmente digamos digamos que se toman en cada en cada área de trabajo o delegación que casi funcionamos de forma autónoma pero todas nos juntamos en el comité para decidir como lo común queríamos saber qué herramientas utilicéis para estas gestiones de horarios proyectos las gestiones económicas vale bueno nosotros tenemos un Excel de horas en las cual volcamos todos los días en qué trabajamos para poderlo analizar en qué en qué cosa se va más el tiempo y si podemos reforzar más esa área o no entonces nosotros tenemos un Excel cada uno con una pestaña de David, Jana y Lidia en el cual escribimos pues hemos tirado tres horas haciendo un menú o cinco horas haciendo hamburgueses entonces intentamos siempre a final de mes evaluar en qué masa más el tiempo y si es necesario que ese tiempo esté empleado ahí o necesitamos más tiempo en otra cosa y entonces intentamos evaluar siempre a final de mes dónde hay que reforzar o qué necesidades tenemos luego también a nivel económico también utilizamos un Excel en el que hacemos lo mismo volcamos tanto las cuentas del datáfono como las cuentas de la taberna y los pagos tanto también como las del banco y los ingresos y vamos analizando y haciendo balance de todos los meses pues tanto de las compras dónde se va más el dinero para poder un poco asimilar las pérdidas que tenemos que a veces se notan bastante y luego también tenemos otra herramienta el maravilloso Excel que funciona para todo en el que hacemos una evaluación de todos los platos es decir esglosamos todos los platos de los menús todos los platos de la tapa y ahí evaluamos el coste que nos cuesta cada plato para poder ajustar al máximo el precio ya que queremos intentar que los precios sean los más asequibles y justos también por la zona en la que estamos y la zona está bastante tensionada a nivel social y económico y intentamos ajustar contando que también todos nuestros productos son ecológicos de cercanía y de proximidad pues funcionamos bastante bien con el Excel luego también a nivel de turnos tenemos un un app en el cual colgamos los turnos de David y mío si trabajamos por la tarde o si hemos estado de vacaciones y estamos mal pero luego si alguien ha trabajado de más obviamente compensar ese tiempo en plan oye pues mira es que yo he visto al final de mes que he echado más horas e intentamos siempre como compensar así que es verdad que como al trabajar para uno mismo cuando está malo pues hay a veces que esas horas no son recuperables porque sería imposible si no tendríamos que trabajar de noche entonces nuestras herramientas ya que funcionamos muy bien es el Excel que es una herramienta fácil de conocer aunque luego tiene sus entres hijos pero como es una herramienta que también es online y que podemos compartir y que pueden ver en sitio en donde estemos en este caso que yo trabajo a veces fuera con el ordenador me viene bien para poder transmitir a los compañeros las necesidades que tenemos de si hemos fallado en un plato y hemos perdido dinero o estamos teniendo muchas ganancias y es un poco sobre elevado el precio ajustarlo entonces nuestra herramienta es el Excel no sé si será la mejor no conocemos otra pero de momento como somos poquitos y nuestra economía tampoco es muy alta es fácil de manejar y con nuestra gestoría también es lo que nos pidió y es como nos manejamos más fácil Aníbal es tu momento para hablar de Excel antes de que hable Aníbal que es la persona que lo gestiona todo con Excel a ver en el salto ahora mismo bueno es que antes nos olvidamos de mencionar el departamento de informática en el salto todo lo que tenemos bueno todo todo lo que nos es propio está creado desde cero diseñado por nuestro desarrollador hay una persona que nos ha hecho la web tan bonita en la que se sostiene todo el proyecto o sea la web de información diaria que tenemos y que sostiene el gestor al que se suben las noticias y que también está desarrollando un sistema de gestión integral de proyectos que se llama ERP lo está picando a mano entonces en esto lleva trabajando pues va a hacer no sé si va a hacer el año va a hacer ya tres trimestres que está Javi nuestro compañero de desarrollo trabajando antes de que de Aníbal Hanna nos suena a música celestial poder tener un Excel en el que se puede evaluar la eficiencia de cada proceso porque aquí esto es un monstruo tan grande no le llamo monstruo es un proyecto tan bonito y tan grande que el sueño de Aníbal y mío Aníbal porque es la persona que se encarga de los números y yo porque soy una obsesa del control sería poder optimizar áreas y saber dónde se pierden más minutos y dónde los minutos son más rentables pero esto es algo a lo que no sé es un es un desiderato a lo que aspiramos claro nosotros tenemos suerte de que somos dos y nuestras cositas son pequeñas entonces pues tenemos la suerte que yo por ejemplo en mi caso para explicarte lo mejor pues si yo por la mañana me tiro como en el Excel tres horas confeccionando un menú dos horas diseñando un cartel una hora así entonces al final de mes como hay códigos de diseño de gestión y de cosas así muy básicas que tenemos como códigos de colores pues ves como en un Excel donde con el código de color donde se ha ido más tiempo entonces dices hostia pues he perdido mucho tiempo en hacer un menú vamos a bajar que me falta más en diseño y vamos haciendo así con código de colores que no ha sido fácil pero es verdad que tenemos suerte que somos dos pequeñitos y entonces bueno no te interrumpo más no no pero si es que de hecho el análisis que hace Aníbal anual bueno es que Aníbal va controlando bueno es la persona que se encarga de la contabilidad y más bien de la gestión se va encargando de ver cómo van todas las áreas del proyecto y entonces Aníbal nos pregunta oye cuántas horas tú te gastas en esto cuántas horas en esto otro y al final es bonito de ver pero más bonito sería si estuviese más afinado y te paso el testigo Aníbal sí bueno no sé por dónde empezar nosotros es verdad que para mí casi de cada asamblea sale un Excel de cada decisión que tomamos se genera un Excel nuevo que nos permite llevar el control de una tarea nueva que antes no controlábamos el último que hemos hecho es el de asistencia al local tenemos hace poco nos mudamos a un local en Carabanchet ya después de la pandemia y uno de los problemas que tenemos ahora es quién quién está cuándo en el local porque ahora con el teletrabajo el teletrabajo al final se ha quedado ha venido para quedarse y entonces ahora el problema es quién está en el local cuando necesitamos recibir un paquete o enviar un paquete o para hacer el mínimo mantenimiento que requiere el local entonces cuando hemos tomado esa decisión de que queremos controlar eso pues el resultado ha sido un Excel y es un Excel más dentro de los cientos de Excel que tenemos para controlar según qué tareas entonces efectivamente en el departamento del desarrollador vaya está intentando desarrollar un un ERP que es el sistema de gestión integral de todos los procesos y todos los recursos de la empresa que iría en algún momento llevará desde el control horario hasta la facturación los inventarios los recursos humanos en teoría lo podrá gestionar todo desde el mismo digamos desde la misma aplicación pero claro eso va a tardar va a tardar porque si lleva más o menos ya va cerca del bueno nueve meses o diez bueno a lo mejor no tanto pero bueno nueve sí y se está terminando de afinar el control horario que es como lo primero lo más básico que empezamos por ahí para que la gente vaya haciéndose un poco a la idea de usar esta herramienta y tal pero bueno no sé si esto entra dentro de cómo gestionamos porque luego hay por ejemplo la gestión de los colaboradores pues un medio de comunicación pues digamos encarga no sé cien doscientas colaboraciones bueno más cerca de cien a lo mejor un poco menos de cien colaboraciones mensuales a digamos periodistas freelance que no forman la plantilla pues tenemos un Excel también para gestionar mensualmente los colaboradores qué colaboración se les ha pedido si la han facturado ya o no si nos ha llegado la factura si está pagada etc pero no sé si la pregunta iba por el lado de la gestión tan al detalle o más de qué herramientas usamos para la toma de decisiones y para digamos la gestión más macro del proyecto o si hemos contestado ya si yo creo que era más centrado en las herramientas que yo creo que lo hemos comentado pero luego nos vamos a meter en otras guías buenas o sea que va a haber todavía espacio para seguir andando en esto gracias yo quiero matizar una cosa rápida Romina solo que se me olvidaba que esto de la gestión del este la que más nos dijo esto del este de ser muy organizados y tal fue Elena que fue muy oye por favor todo muy ordenado el este las horas no sé qué entonces gracias a a la ayuda de Elena y decimos sí ya está Romina yo propondría antes de contestar las preguntas de hacer una carpeta común o alguna forma de todos los excels que tenemos todas las entidades para no reduplicarnos y conocer como qué excels nuevos estamos generando porque vemos que el excel es nuestra mejor amiga no hay otra herramienta que hoy nos ayude nosotros tenemos bueno el excel de control horario y también como decía dentro de economistas en la forma que lo organizamos entre áreas delegaciones dentro de nuestra área por lo menos tenemos un excel digamos estratégico en donde están todos los proyectos de forma calendarizada de todas las actividades y tareas para ir viendo por ejemplo el control de el control de procesos y de trabajo y de carga de trabajo durante el año por ejemplo ahí ponemos también un poco de del seguimiento de cómo estamos yendo con las cosas que tenemos que ir cumpliendo y también tenemos los excel de digamos más de control de gestión económica en donde cada área tiene el suyo y existe un común dentro de la organización que ahí también por ejemplo tenemos duplicidad de información porque también existe este control dentro del área el control dentro del todo economistas y después más el control de la gestoría y el control de una consultora externa que nos nos colaboren al seguimiento de proyectos eso también es como algo que estamos revisando a ver cómo poder mejorar esos procesos que también es como a veces vas sistematizando tanto que vas duplicando la información y luego también tenemos bueno por ejemplo para las actas de reunión es un work que tenemos nosotros dentro del área donde tiene un orden y que cada semana se va organizando y va a una persona encargada entonces sí el excel es la que nos va respondiendo un poco de esa sistematización y seguimiento y control y ojalá pudiamos llegar a ese excel de decir realmente de medición real de los procesos porque también pasa muchas veces que ahí es como tenemos mucha herramienta pero no llegamos a completar esas herramientas que tenemos para hacer ese seguimiento entonces también ahí es un tema entonces es un poco para cuentas un tipo de excel para proyectos otros el control horario y después más para las actas en los words documentos abiertos vamos organizándonos por matizar a Romy o sea yo creo que es importante tener claro que documentos están vivos pero también como dónde están porque como que nos oigo a todos hablar de nuestros excel y yo creo que para mí es tan importante como los excel que utilizamos Romy como que tenemos clarísimo dónde los tenemos ubicados una cosa más complemento y también tenemos calendarios hacemos calendarios dentro de la organización dentro del área tenemos nuestro calendario donde sabemos dónde está cada una o sea es verdad ya sabemos cuándo vamos al médico y todo eso ya no hay vida privada dentro del área pero no pero que nos permite un poco control también de agendas y saber cuándo planificar las reuniones pero también tenemos un calendario de toda la organización para llevar el control de pagos el control de las reuniones digamos a nivel comisión comité etcétera para saber un poco cómo vamos actuando durante el año entonces también usamos bastante la herramienta calendario como una herramienta de gestión yo aquí quería comentar que lo dijo Aníbal al principio en una de sus intervenciones que es cierto que nos manejamos con Excel y con Drive o sea con Excel el programa Excel o Open Office y con Drive claro quien gestiona la apertura de un documento en Drive lo abre en su Drive y luego la armonización de dónde están es que no hay una estructura o sea donde cuando quieras encontrar algo le tienes que preguntar a la persona que lo creo a ver si se acuerda de dónde lo tiene esto es loquísimo es una gran asignatura pendiente claro ahí ahí nosotras desde Economist tenemos bastante digamos ahí hemos hecho un trabajo digamos dentro del equipo por lo menos y dentro de la organización donde tenemos carpetas comunes y carpetas del área entonces buscamos un día de reunión de lógica de orden en la cual estamos todas acá va todo lo que es control control significa esto, esto y esto como decía Elena proyectos vivos van en el Drive compartidos porque compartimos con otras entidades la parte de Secretaría Técnica se comparte con Secretaría Técnica esto, esto y esto entonces ahí sí fue un par de reuniones decir ordenemos la lógica de todas porque cada una piensa y tiene cada una de su padre de su madre lo que fuese entonces ahí fue un trabajo de orden lógico de decir esto y por ejemplo todo lo que es común dentro de la organización se propone que Secretaría Técnica se adueñe de eso ordene y después haga esa devolución para que todas estemos digamos conformes con eso es un rato de tiempo pero también salva mucho de decir dónde está ese documento y tener criterio de qué va documento vivo como bien decía Elena que por ahí es compartido con más entidades organizaciones o dentro de economistas que esté en el Drive o nosotros somos el OneDrive ahora que permite digamos tener otro tipo de lógica por qué van ahí entonces pero esa fue una respuesta regresada después así después de muchos años y además que hay que como periódicamente como volver a decir oye el orden es este o sea aquí está la carpeta 00 control 01 proyectos 02 y si cambia porque la organización también está viva y los proyectos pues van cambiando pues dedicamos otra reunión a ver dónde ha cambiado la idea es no tardar más de 30 segundos en encontrar un documento y tanto en OneDrive y en Drive tenemos el mismo orden de carpetas con su cajón desastre siempre está ese cajón en el que pero bueno desde las entidades de economía social y solidarias de solidaria hablamos de poner la vida en el centro entonces bueno esto qué significa cómo lo aplicamos dentro de nuestras empresas entonces ahora nos gustaría dedicar este bloque este nuevo bloque a la gestión de las personas o sea las empresas y los colectivos de los que estamos hablando estaban conformadas por personas y que además de trabajar como que también tiene una vida una vida personal entonces cómo conseguimos este equilibrio entre cumplir los objetivos de la empresa pero también cómo tener estas estas vidas este tiempo libre entonces voy a lanzar una serie de preguntas en torno en torno a esto cuántos días y horas a la semana trabajáis en vuestras empresas de media y todas las personas cumplen con este con el horario pactado con el horario cumplido las personas en vuestras empresas trabajan por objetivos o por horarios es decir de 9 a 5 o tenemos que llegar a este número de socias hacer este número de menús realizar este número de cursos además tenemos mecanismos de control qué pasa si personas lo incumplen de manera clara y bueno sobre todo estamos muy acostumbradas por desgracia a cumplir horas de más si trabajamos bajo horarios cómo lo compatibilizamos o más bien cómo lo contabilizamos y cómo las compensamos en su caso y como os decía hay procedimientos existen procedimientos para casos de incumplimiento como veis aquí ya estamos hablando de melones y de situaciones así que nada os dejo paso a ver nosotros hemos trabajamos como unas 40 horas semanales eso si no tenemos ningún ningún evento no tenemos algún catering especial y tal pues entonces vamos se echan las horas que se tengan que echar normalmente solemos echar las mismas horas como las tenemos apuntadas en el excel y luego tenemos la app de los horarios intentamos compensar compensar los días que trabaja uno con los días que trabaja otro los mecanismos de control pues tenemos como acabo de decir el excel de las horas para la verdad que en este caso si por ejemplo nosotros lo que hacemos es que hay a veces que alguien echa más horas porque es así no pasa nada pero esas horas se ven compensadas por si alguien por ejemplo luego se pone mal o se pone enfermo o se tiene una operación pues esas horas demás que se han echado siempre se compensan un poco que no se miden tanto porque nosotros no estamos siempre como mirando las horas que uno hace más o uno hace de menos porque si que pensamos un poco como que la cooperativa tiene que seguir adelante y si que intentamos tampoco sobrepasarnos para luego no quemarnos que es súper importante entonces si que intentamos tener como un equilibrio por eso por ejemplo nuestra organización es que entre semana siempre trabajamos por la mañana pero por la tarde hay horarios es decir una semana por la tarde uno trabaja tres días la siguiente dos la siguiente tres para intentar no cargarnos demasiado y intentar siempre librar los fines de semana uno si uno no porque para nosotros es esencial poner en el centro los cuidados el descanso y la necesidad que tenemos de estar fuera de este entorno que además hay que tener en cuenta que es un entorno militante y no solo pasamos nuestras horas de la taberna sino que es que luego militamos en el centro social y entonces esto se mezcla y es súper importante no quemarnos porque creo que tenemos que cuidarnos porque si queremos salir adelante con un proyecto en el cual creemos y que creemos que es necesario pues hay que cuidarnos mentalmente y de salud por eso que aunque alguien eche más horas o alguien por ejemplo en mi caso muchas veces me toca irme de viaje con el ordenador porque surgen propuestas de menú que tienes que diseñar y tal bueno pues esas horas aunque yo esté de vacaciones siquiera compensamos pues con las horas de a lo mejor me ir al médico o no las tenemos tanto en cuenta porque alguien ha hecho más entonces siempre intentamos no mirar quién hace más quién hace menos para no crear rivalidades porque no creemos que las tengamos entonces es lo que hacemos un poco con nuestras herramientas del calendario en la app con el excel no trabajamos por objetivo nuestro objetivo es mantener que tengamos un salario más o menos digno sin explotarnos entonces no trabajamos más que con la taberna y sin objetivos simplemente el objetivo nuestro es mantenernos vivas tanto a nivel salarial como poder mantener a comprar proveedores y todo eso entonces como un poco nuestra organización interna que vuelvo a repetir que por suerte entre comillas es un poquito más fácil porque somos dos no sé el día que seamos más que ojalá que lo seamos como como podemos hacer tendremos que escucharos a todo lo que habéis hecho y recogerlo de vosotras que sois muchas más y poder aplicarlo de momento somos dos aunque sea muy cansina creo que es más fácil no nada más o sea voy a intentar ir en orden las preguntas que habéis hecho y luego me voy a meter en todos los charcos que ha que ha en donde ha entrado Jack para antes entonces días o sea horas 36 y cuarto días de trabajo en teoría cinco a la semana pero si haces tus 36 horas y cuarto en tres días puedes no trabajar los días siguientes todo esto con muchos asteriscos porque tendrías que tendrías que organizarte con tu área para que esto no recaiga esto no implique trabajo extra para otras personas pero nosotros tenemos por cómo se hizo nuestro control horario y por cómo se lleva si un día haces horas de más pues al día siguiente o cuando tú quieras también con algunos asteriscos puedes hacer horas de menos entonces si te sobran horas pues hay gente por ejemplo que trabaja de lunes a jueves ocho horas y los viernes trabaja menos o que trabaja un poco más de lunes a jueves y los viernes tal vez no viene o que por su ritmo de trabajo tiene picos de curro en determinadas épocas y en otras épocas entonces trabaja menos para compensar porque nosotros no tenemos capacidad de pagar las horas extras con lo cual siempre las las compensamos en cuanto al cumplimiento de esto pues es un poco lo que decía Clara yo creo que en general o sea el control horario es verdad que se puso porque había una exigencia legal de ponerlo para las personas que no eran socios trabajadoras pero también es verdad que había un problema de auto explotación relativamente grande y de y una percepción de desigualdad yo creo también en aquel momento que fue esto se empezó a hacer como en 2019 que yo a poco tiempo pero había gente que no sabía ni las horas que echaba y eso genera suspicacias y genera conflictos porque no porque si no sabes cuántas horas echas tú y no sabes cuántas horas echan los demás pues pues había gente o hay gente que puede pensar que está echando muchas horas cuando otros están echando pocas entonces bueno se aplicó el control horario y esto racionalizó de alguna manera lo que pasa es que se hizo con una horquilla que fue una decisión muy rara pero por algún consenso previo el tope eran 40 horas y a partir de ahí empezabas a a contar horas extras pero el objetivo era hacer 35 entonces esta horquilla era muy difícil de gestionar entonces porque la gente podía hacer entre 35 y 40 a la semana sin tener que compensar ni ni contabilizar horas extras entonces esa horquilla luego se redujo a dos horas y media a la semana y ahora finalmente se ha quitado y nos hemos quedado con 36 horas y cuarto por una por un compromiso ¿no? de mi patina y para mí pues nos quedamos en medio ¿cuál es el problema de esta solución y de la reducción de la horquilla por ejemplo y de todo esto? pues que si reduces el horario pero no aumentas la productividad si no aumentas si no haces más eficiente el trabajo y reduces el horario pues terminas teniendo más horas extras o menos trabajo realizado y la gestión de las horas extras también es complicado porque tienes que compensarte quiere decir que no vas no vas a trabajar las mismas horas en otro momento o va a haber días que no vas a ir y eso puede afectar a otras áreas y a otras compañeras entonces la gestión de la compensación de las extras también es una cosa que nos da guerra entonces por un lado funcionamos por horario sí pero por otro lado evidentemente también funcionamos por objetivos pero es verdad que lo de los objetivos en esto somos bastante nuevos nosotros hicimos nuestro primer plan estratégico en 2020 y era un plan estratégico como muy parcial muy limitado que solo cubría la parte de suscripciones y que solo marca objetivos ahí y todo eso y desde entonces hemos hecho uno más que fue el de 2021 no en 2000 en 2000 en 2020 hicimos el de 2021 en 2021 hicimos el de 2022 2023 y ahora estamos tratando de preparar el de 2023 2024 y aquí queremos pero bueno como pasar de trabajar por horarios a trabajar por objetivos es un paso vamos que ni siquiera nos planteamos de momento pero pero estaría estaría guay no tenemos sobre los mecanismos de control al ser una empresa horizontal y sin ningún tipo de estructura jerárquica porque tenemos tenemos estructuras coordinadoras de coordinación pero no tenemos ninguna estructura de jerarquía ni de ni punitiva ni nada de eso ni nada que se le parezca entonces mecanismos de control pues el único mecanismo de control digamos más allá de tu propia voluntad de controlarte y hacer lo que se supone que tienes que hacer es que se visibiliza porque los Excel de control horario son públicos que se visibiliza lo que tú marcas en tu Excel si alguien lo quiere mirar pero normalmente la gente a veces no tiene tiempo de rellenar su propio Excel pues tampoco tampoco emplea mucho tiempo en vigilar los Excel de los demás entonces ahí no hay muchos mecanismos de control pero yo creo que la situación sí que ha ido mejorando o sea del primer año que usamos el control horario ahora yo creo que sí hay más gente que lo usa y además que lo usa bien o sea que lo usa a conciencia y que marca sus horas más o menos digamos acorde con lo que hace y que las marca a tiempo y que mantiene su control horario más o menos al día y luego está bueno ya saliendo un poco de este tema está el gran charco de que no se cumplen objetivos este año está siendo muy complicado en todas las áreas además porque había nosotros tenemos áreas que son como muy procíclicas y muy contracíclicas hay áreas que si la economía va bien pues van bien y áreas si hay problemas económicos o hay problemas políticos o hay problemas tal mejoran por ejemplo cuando hay un auge de la extrema derecha las suscripciones suben si la economía si hay una crisis muy gorda pues pues puede que suban las suscripciones pero baja la publicidad o baja tal en este año lo que nos está pasando es que está bajando todo un poco o por lo menos no está subiendo lo que tendría que subir y eso nos pone en una situación de a la vez que estamos desbordados de trabajo porque estamos digamos nos hemos metido como en muchos proyectos en muchos proyectos de cambio en muchas en muchos hemos tomado decisiones estructurales relativamente grandes y y bastantes a la vez y eso nos está dando muchísimo trabajo pues hacer tenemos que hacer más campañas para conseguir los objetivos de suscripciones tenemos un un proyecto de cambio de periodicidad de la revista hemos modificado nuestra estructura de precios hemos tenido una hemos por fin digamos hemos empezado a desarrollar y a y a formalizar nuestro nuestro reglamento interno y todo esto a la vez que que tenemos una bajada de ingresos con lo cual tenemos una sobrecarga de trabajo y unos resultados económicos peores que en años anteriores cuando no teníamos tanta sobrecarga de trabajo economistas eso tenemos las 35 horas que tenemos en nuestro marco laboral de de trabajo y tenemos nuestra jornada de verano intensiva a partir del 15 de junio al 15 de septiembre de de ocho si me equivoco le decimos 8 a 3 me parece que hacemos y es verdad que existe la flexibilidad como que en economistas tenemos esa bidireccionalidad de flexibilidad entre la organización y las trabajadoras entendemos que muchas veces digamos para conciliar la vida hay necesario digamos realizar el trabajo entonces siempre existe ese control horario en el cual digamos lo marcas pero también digamos si existen días de trabajo de más horas después existe la compensación y se habla durante el equipo se habla en el equipo de trabajo de cómo compensar esas horas cuando y dónde siempre digamos respetando los objetivos pero existe esa confianza de decir tanto para el tema de aunque es un inconveniente personal el que no podés porque no solo existen los cuidados dentro digamos del primer núcleo sino también creemos en los cuidados más allá nosotras por ejemplo entonces también existe esa posibilidad de poder conciliar también dentro de economistas como la es la confianza entre las trabajadoras siempre decimos bueno no puedo hoy trabajar por tal o de equis objetivo bueno como pensó en otro momento y también nos toca a veces trabajar los sábados o domingos o jornadas digamos los fines de semana y existe la compensación y respetamos la compensación y lo hacemos en el equipo nos ponemos presión de hacerlo eso es verdad por lo menos dentro de nuestro equipo es como si trabajaste tantas horas o nos pasa mucho que a veces se nos hace cuello embudo en el momento de presentación de proyectos que suelen caer todos juntos donde comemos muchas horas ¿no? y ahí es como bueno me tomo dos días y otra compañera me puede suplantar una formación o eso entonces eso también hace que seamos flexibles sí obviamente también trabajamos por objetivos ¿no? también eso existe pero también es como que suelen ser los objetivos como decía por este Excel también vamos viendo la carga de trabajo y no vamos repartiendo el trabajo para poder digamos ir dando respuesta y también cuando no se cumplen esos objetivos también creemos que es haber un momento tenemos esos momentos de confianza dentro de las reuniones es decir de repartir tareas o proponer otra forma de organización mucho de diálogo y si no ya pensamos otros espacios de generación a un tipo de evaluación interna y seguimiento a ver por qué no estamos llegando a esos objetivos como equipo o como esa persona o lo que fuese ¿no? pero existe esa flexibilidad pero siempre dentro de la confianza ¿no? antes que nada ¿no? y también creo que a veces pasa que a veces trabajamos mucho y no estamos teniendo los los recursos económicos necesarios para seguir avanzando ¿no? dentro de Economistas me han surgido situaciones donde nos toca repartirnos en otras áreas para dar digamos darnos trabajo a nosotras y poder seguir adelante ¿no? y ahí también es adecuarnos a cómo trabajan otras áreas así que un poco eso pues nada vamos al bloque de diversidad este es un bloque que hemos pensado desde Economistas y Dicha y Hecho porque bueno pues justo ahora que hemos pasado el día del orgullo más aún ¿no? vemos que hay muchas empresas ¿no? que de repente ponen banderas pues si empieza el movimiento de Black Lives Matter también se lo ponen en todos los escaparates ¿no? y todas estas cosas pero luego ves a sus personas empleadas ¿no? y también ves a sus puestos directivos y dices bueno ¿dónde está esa diversidad tan fuerte que aclaman y bueno nos hace pensar que a lo mejor se están mercantilizando los movimientos sociales y se están mercantilizando pues bueno pues toda toda esa lucha ¿no? de las minorías que luego pues vemos que siguen siendo minorías muy poco empleadas ¿no? entonces bueno desde economistas y desde Dicha estábamos intentando pensar si desde la economía social esto es algo que ya estamos estamos trabajando ¿no? intentar pues que cada vez las minorías estén más representadas en nuestras plantillas y cómo lo hacemos ¿no? y bueno nuestra pregunta para este blog era si tenéis a lo mejor algún criterio de selección que se utilice para nuevos puestos de trabajo si hay políticas específicas para fomentar la diversidad y el empleo de colectivos que tradicionalmente tienen menor empleabilidad ¿en qué colectivos? y si aún no se tienen estos criterios específicos ¿qué creéis que se podría hacer? esto lo hemos añadido este año porque bueno el año pasado vimos que era un hueco importante una asignatura todavía pendiente para las cooperativas entrevistadas y bueno pues si todavía no hay criterios específicos ¿no? para intentar que las plantillas sean más diversas y que las minorías estén más empleadas pues ver qué pensáis que se podría hacer ¿no? pues nosotros como hemos dicho antes como somos dos nada bueno dos y Lidia que está como en reserva pues la verdad es que no tenemos ningún protocolo para eso pero evidentemente por los colectivos donde militamos tanto Hanna como yo evidentemente si tuviéramos que contratar a alguien siempre vamos a tirar a contratar a pues a personas del colectivo LGTBIQ o compañeros de aquí de la villana de la despensa que son personas que que lo necesitan si nosotros en este aspecto podemos hablar un poco por lo que dice David nosotros a futuro como como un problema que se planteó en la asamblea común de la villana de Vallecas es que si nosotros no vamos a un local tenemos que abrir más horas para poder gestionar tanto los préstamos de la taberna como el craft funding todo lo que vamos a hacer en el nuevo local sí que se planteó que a futuro nosotros trabajaremos en un protocolo de actuación para las personas que quieren trabajar y la asamblea nos manifestó que claro que obviamente que les gustaría que esas personas fueran gente del colectivo gente que milita aquí en la villana entonces nosotros sí que tenemos como para futuro ahora mismo no hacer un protocolo de que personas podían entrar en la taberna y en qué momento nosotros podemos asumir ese sueldo de más porque tenemos que ampliar horarios y mejorar bastantes cosas para poder dar empleabilidad a otra persona actualmente sí que hay una compañera de la despensa solidaria que es una persona que necesitaba bastante dinero y nos ayuda en el tema de limpieza entonces nosotros sí que intentamos trabajar y gestionar ese aspecto pero ahora actualmente pues podemos hablar poco porque como sabéis como hemos repetido somos dos pero sí que tenemos en cuenta tanto como taberna como asamblea villana que sí que la ha recalcado y que es algo que ahora estamos trabajando en ello para el próximo local y lo de los sueños y no eso es así Aníbal a ver ¿cómo lo decimos? a ver nosotros nosotros bueno un poco en la misma línea que el guiterráneo nosotros estamos digamos dentro de un colectivo y somos tan diversas como el colectivo lo que pasa es que no hay criterios específicos de algún de 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 contratación que digamos incline en la balanza a personas a personas con características específicas hay un hay un sí que hay un el criterio de la paridad de género sí que está tampoco hay tantas contrataciones en realidad o sea las últimas incorporaciones fueron el año pasado fueron dos de un community manager y una redactora y luego hay sustituciones de gente que se va y gente que entra como el caso de Clara del año pasado y tal pero bueno ese criterio sí que está o sea sí que somos somos un o sea tenemos mayoría de hombres en el colectivo como contratados tanto socios trabajadores como como empleados no socios pero el criterio de la paridad de género sí que está o sea cuando hay una un proceso de selección y hay un un chico y una chica pues si están en las mismas condiciones pues normalmente entraría la chica y hasta ahí tengo no creo que no no tenemos no tenemos nada más digamos acuerdos por por de proceso de selección en el que haya más criterios más allá de ese creo que no hay no a veces cuando se abre un proceso selectivo se pone en la en la descripción de la oferta del puesto se pone que claro que es que no está priorizando ningún colectivo para nosotros si es un colectivo que está infrarrepresentado pero no es un colectivo que está infrarrepresentado en lo que es el conjunto de la sociedad en la que vivimos a veces en la descripción de un puesto de trabajo sí que se pone que se priorizará que forme parte de nuestro colectivo editor que lleve militando tiempo o sea que se prioriza digamos si es una persona que lleva con nosotras trabajando de manera activista desde 2015 pues es posible que su candidatura tenga un punto más también es posible que durante una época se priorizaban las contrataciones a personas de territorios los territorios es algo de lo que estamos hablando muy por encima pero son estos lugares que son pues Galicia Euskadi País Valencià Andalucía Extremadura se priorizan las contrataciones de personas de territorios porque hay infrarrepresentación porque hay sobre representación de trabajadoras empleadas de Madrid y el centralismo es un tema contra lo que tenemos que luchar pero sí la paridad de género está entre ellas y luego yo que sé o sea luego la mejor persona que se puede encargar de internacional resulta que es una persona que pues sabe mucho de internacional porque no ha nacido aquí a lo mejor yo que sé pero no hay un criterio no tenemos un criterio Vale, le doy que esto fue también un tema que pusimos también con él y lo comentamos un poco y nos pusimos a pensar un poco el historial de economistas por ejemplo en economistas es verdad que voy a contar así un poco anecdóticamente o sea no anecdóticamente que hacen un regal dentro de economistas hace muchos años yo no lo viví y creo que él tampoco había una persona con discapacidad que colaboraba en el área de administración pero no se continuó eso tampoco o sea no se profundizó ese tipo de contrataciones es verdad que cuando nosotras abrimos ofertas de trabajo que lo hacemos digamos de forma pública dentro de economistas le abrimos a todos los movimientos sociales y a todas las redes en las que nosotros pertenecemos entonces ahí creemos que también somos digamos de forma amplia invitamos a todas a postularse ¿no? dentro de dentro de economistas también es verdad que por ahí por las características del trabajo que hacemos dentro de economistas ciertos perfiles por ahí es más difícil y ahí también es un tema de por ahí replantearnos y evaluarnos de cómo lo estamos haciendo también es verdad que dentro de economistas sí existen personas trabajadoras migrantes no solo yo sino también dentro de la historia sí podemos también evaluar qué tipo de personas migrantes son las que terminamos trabajando dentro de economistas que también es un tema de evaluación dentro de la economía social y solidaria de quienes somos parte ¿no? de esto de la parte más que falta digamos crítica de ser integradoras también creemos que dentro de cuando abrimos las ofertas de trabajo dentro de economistas primero nunca vamos a preguntas personales donde estamos evaluando ciertas características de las personas sino que vamos digamos a preguntas digamos desde el currículum o desde un formulario técnico de preguntas la hacemos vía cuantitativa y cualitativamente donde también preguntamos ¿no? a qué movimientos sociales perteneces cómo te relacionas también con la ciudadanía etcétera donde podemos descubrir un poco más ciertas sensibilidades donde creemos que son importantes que aportan al puesto de trabajo posterior ¿no? entonces tenemos esa incorporación de diversos perfiles es verdad que apuntamos a eso pero no se termina de concretar también ahí también evaluar si tenemos que fomentar o qué criterios deberíamos sumar a esa selección ¿no? también pero es verdad que somos una entidad diversa y hay cosas que no que por ahí no se preguntan o no tienen interés y que por ahí sí se están cumpliendo pero no lo hacemos tampoco de forma digamos visible ¿no? pero sí creo que también es un como decía Ana al inicio ¿no? es un tema que siempre genera bastante injundia dentro de de las entidades de la economía social y de la cual realmente inclusivas terminamos siendo ¿no? o cuánto nos replanteamos si somos digamos abiertas a contratar esos perfiles ¿no? entonces también invito que si alguna va generando herramientas de criterios o alguna forma que lo compartamos en esta línea no lo hemos dicho antes pero la idea es que compartamos ciertas herramientas que hemos ido comentando en una pequeña carpeta después de la sesión y bueno así por lo menos las entidades que estamos participando también como que nos llevamos ese aprendizaje un poco en la línea de lo que estamos hablando como terminando de profundizar en esto de la equidad dentro de nuestras organizaciones los principios también de nuestra carta de principios de la economía social y solidaria tenemos contamos con protocolos de contratación o sea ¿cómo son nuestros procesos de contratación? y en concreto ¿existen protocolos de contratación feministas? muchas de nuestras organizaciones están muy feministas pero no implica que sean feministas ¿existe algún tipo de protocolo de normativa interna? y por otro lado ¿cómo estructuramos los sueldos los salarios? ¿son salarios equitativos en toda la organización? ¿existen diferencias? ahí lo dejo bueno como decíamos antes ahora mismo no tenemos ningún tipo de protocolo pero sí que tenemos mucha conciencia política y todo lo que hace falta creo para poder luego organizar esa actuación bueno de momento no tenemos trabajado pero es algo que sí que tenemos planteado para el nuevo local y los salarios nadie cobra más nadie cobra menos y siempre intentamos luego pues si hay alguna vez que hay algún evento y hemos cobrado más hacemos una caja de resistencia que vamos dejando dinero pues si hay algún incidente o algún problema y tenemos que tirar esa caja de resistencia y luego si vemos que hemos podido dejar para la caja de resistencia hemos cubrido los salarios y da la casualidad que podemos darnos un poco un extra lo hacemos pero bueno eso por mal no suele ocurrir ojalá ocurriera más pero no entonces así funcionamos no tenemos nadie que cobre más pues en el salto el salto ya nació con un criterio de equiparación de salarial es uno de los mantras de esta organización que las personas todas cobramos lo mismo es como que es como que es marca de la casa digamos y yo a nivel personal o sea me parece bien es un criterio como cualquier otro y suena muy bien es celestial pero yo no sé si yo entrando a trabajar en el año 2021 tengo que cobrar lo mismo que yo que sé Pablo Elordui que lleva aquí desde 2007 no sé a mí yo tengo un criterio acerca de eso pero en general en el salto todas las personas todas 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 las personas trabajadoras cobran exactamente lo mismo hay ayudas cuando tienes descendencia por un un hijo o hija o dos o dos se te da una ayuda pero en principio no hay diferencias salariales Aníbal si quieres comentar tú algo solo que aparte de las de por descendencia o por cuidado por cuidados vaya la de la si participas en la secretaría de organización en la secretaría de participación del colectivo también tiene su esa secretaría está compuesta por un empleado una persona empleada una persona de no de algún nodo y una persona que no sea ni empleada ni de los nodos y la persona empleada bueno todas las tres tienen una remuneración la persona empleada pues la tiene dentro de su nómina y esas son las únicas dos situaciones en las que digamos se rompe la igualdad salarial por lo demás todos cobramos el mismo bruto vale dentro de economistas dentro de economistas bueno tenemos diferencias en la vida por la antigüedad también y y también bueno esa antigüedad de realidad está atada un poco con los roles que nos ponemos dentro de la región que es técnica acorde técnica y coordinación coordinación no está porque no hay ninguna bueno hay una excepción de área unipersonal pero después dentro de economistas somos todas corditecnicas pero tiene relación directa con esto que contaba de la antigüedad pasa a ser corditecnicas después de tanto tiempo dentro de la organización entonces no hay casi diferencia salarial por la plantilla en la que tenemos actualmente dentro de economistas por y entre hoy por hoy por las más incorporaciones que vieron no llega ni al 1% a la diferencia salarial que hay y un poco con el tema de los protocolos a ver como decíamos dentro de economistas cuando se abre una oferta de trabajo dentro del formulario de contratación que proponemos corresponde a las personas también ahí preguntamos un poco de criterios de relación con los mitos sociales con las perspectivas feministas etcétera entonces ahí también vamos un poco leyendo a esas personas que quieran ser parte de la entidad que contratemos pero no existe digamos criterios como tales recogidos pero vamos no hay mucho más y es verdad que nuestros sueldos están digamos un poco con el tema por encima del convenio del sector y tenemos el marco laboral que digamos que lo pueden ver que está colgado en la web de economistas para que lo vean y ahí pueden encontrar la información más precisa de cómo nos organizamos y cómo es nuestra digamos cala salaria de la simula Perfecto pues muchísimas gracias vamos con un pequeño bloque que tenemos de conciliación y corresponsabilidad porque bueno como comentaba Elena hablamos siempre en la economía social de poner la vida en el centro y lo que queremos es intentar ver a ver cómo conciliamos por un lado los objetivos de nuestras organizaciones y también unas vidas dignas que nos permitan también tener ese balance con las cosas que queremos hacer a nivel personal y obviamente promover la corresponsabilidad que desde luego siempre es una asignatura pendiente en las entidades convencionales entonces bueno queríamos intentar entender un poco por un lado qué medidas de conciliación de la vida laboral y personal de cada trabajadora tenéis si tenéis medidas de atención emocional y también si tenéis permisos remunerados de maternidad y paternidad que amplían los ya contemplados por la ley y si también por ejemplo hay permisos remunerados por motivo de cuidados urgentes de familia extensa que no tienen por qué tener lazos de consaguinidad y por ejemplo para cuidados que no sean urgentes bueno ¿qué ibas a decir tú? no que nosotros la verdad es que no tenemos ningún protocolo de de conciliación siempre que porque nunca hemos tenido ningún problema en eso siempre que alguno de los dos hemos necesitado algún día por lo que fuera o tienes alguna alguna cita médica siempre lo hemos arreglado entre nosotros y por eso quizás no hemos hecho ningún tipo de protocolo si nosotros en ese aspecto sí que que nos cuidamos mucho pues que sea a veces en este caso David a veces echa horas en otro bar y entonces pues a lo mejor dice oye por la mañana voy más tarde porque no puedo dormir tenemos un horario libre o sea que en eso sí que lo compensamos bastante pues para estar ya que somos dos para estar lo más cómodo posible y tenemos un horario bastante flexible si alguien no quiere venir a las ocho de mañana porque le apetece levantarse a las once mira a las once la historia es que sí que que intentamos que salga el trabajo que tenemos los objetivos que hablábamos antes que salgan adelante pero con la libertad de que cada uno se gestione su horario como convenga y sobre maternidad y paternidad mi vena paternal no está muy desarrollada que digamos no y bueno en este caso supongo que si en este caso yo fuera la madre creo que funcionaría todo tan natural como hasta ahora porque es verdad que aunque David y yo tenemos tensiones a veces por la forma de ser que tenemos sí que en este aspecto lo hemos sabido llevar muy bien desde el principio además yo en este caso que siempre estoy enferma porque tengo muchas cosas David siempre me cubre esas bajas y nunca me dicen oye pues me debes doce días de que te han hecho esto y tal entonces en ese aspecto nosotros estamos contentos los dos mutuamente porque nos compensamos muy bien en nuestros horarios nunca nos decimos oye es que te has hecho doce horas más porque sabemos compensarnos es verdad que hay otras cosas que tenemos que gestionar que no las hacemos bien pero justo en ese aspecto sí que lo tenemos bastante cuidado luego por ejemplo vacaciones en agosto cerramos entero entonces tenemos vacaciones los dos pero sí que es verdad que en el resto del año si alguien tiene una necesidad de irse una semana se hace y se trabaja esa semana la otra persona y se va compensando así que en ese aspecto no me quiero enrollar más pero está bastante trabajado Aníbal ¿quieres hablar del reglamento interno? Bueno a ver medidas de conciliación en el reglamento interno no sé si todavía las tenemos recogidas entonces nos regimos por el convenio de prensa diaria y no sé si lo hemos mejorado en alguna cosa o sea lo principal yo creo de las medidas de conciliación es que como puedes compensar tus horas en cualquier momento pues puedes también tener toda la flexibilidad que necesitas en cualquier momento también los cambios de jornada o de o digamos el paso a las reducciones de jornada se hacen sin ningún problema yo por ejemplo he tenido que reducirme mi jornada a una hora durante unos meses por cuestiones de conciliación digamos que es un formalismo hay que cumplir un formalismo pero sería muy o sea nunca se ha dado el caso de que no se permita compañeros después de tener hijos o hijas se han se han pasado a media jornada durante unos meses creo que lo único que hacemos que mejora nuestro convenio es la lactancia creo que es un poco más larga de lo que nos obliga al convenio y poco más que recuerde o sea la ayuda la flexibilidad horaria y la lactancia son las son las tres cosas que tengo así en mente ahora y también bueno hay una cosa que es que nos preguntó Ana y que me parece un temazo y es que Aníbal deberíamos apuntarlo es si hemos mejorado si hemos contemplado no solo la familia cercana sino la familia extensa digamos o sea de ninguna manera tenemos contemplado que tengamos días para cuidados no urgentes de familiares que no son directos que no son directos que no son cónyuge hijo hija padre madre o sea lo que dice la ley no lo tenemos recogido y yo creo que le podríamos dar una vuelta Aníbal en nuestro reglamento interno porque verdaderamente cuando alguien tiene la operación de alguien tiramos de un convenio que que no está hecho para nuestra realidad para nuestro organismo no está no sé está hecho para supongo que gente habrá gente habrá luchado y gente habrá quemado contenedores para un convenio que en realidad no nos representa y no sé por qué nos tenemos que guiar por él o sea yo hace dos semanas necesité acompañar a mi hermana al hospi y son horas que compensé no horas que me dio la cooperativa hay la flexibilidad de poder parar porque tengo que llevar a mi hermana al hospital porque le da miedo ir sola pero no hay que ese tiempo yo no lo tenga que devolver esta es la situación que tenemos ahora en el salto y yo creo que podemos mejorarla la verdad vale voy a hacerlo bastante breve como hablábamos hemos tenido flexibilidad total dentro de los economistas dentro del marco de la confianza que tenemos siempre existe el teletrabajo por ejemplo dentro del teletrabajo dentro de los economistas o sea más allá de la pandemia previamente muchas veces teletrabajábamos o sea eso nunca hubo problema algo que incorporamos también en el último marco laboral fue el permiso soltería como no todas nos casamos tenemos que después de tres años estás dentro de la organización y no te vas a casar poder tomarte los 15 días de vacaciones pagas como te toca cuando te casas eso lo incorporamos en el último de reforma en el último marco laboral que les compartí por el chat también en tema de atención emocional tenemos a Cepra que nos acompaña a este servicio que siempre nos está ofreciendo cosas pero también dentro de las reuniones mismas que comenté que teníamos entre economistas a veces se genera ese espacio de qué tal cómo estás y cómo lo estás llevando obviamente es diferente de lo que pasa en la reunión de trabajadoras en general que lo que puede suceder dentro de tu área de trabajo ese espacio no existe digamos límites en el tema de cuidados de consanguíneos no está por escrito es verdad que ahora diciéndolo de Clara no tenemos escrito de que me parece que podemos cuidar a alguien que no sea de forma directa o algún tipo de cercano amigo que eso está permitido entre economistas pero no no me acuerdo ahora si lo tenemos recogido el último marco laboral y y eso son un poco así las medidas de conciliación o sea siempre eso prevaleciendo la confianza con la que nos marcamos nuestra filosofía de trabajo y cultura internacional dentro de economistas gracias vamos a ir terminando ya por ya solo nos queda un bloque y además por por tiempos que ya nos hemos sobrepasado el límite horario y hay que hay que cuidar nuestros nuestros tiempos de trabajo también vamos a digamos haceros la última pregunta uniendo todas las que quedan tenéis algún tipo de política de crecimiento laboral dentro de la de la entidad y la segunda ya para cerrar con qué con qué políticas de conciliación de corresponsabilidad de gestión de normativa interna soñaríais es decir cuáles son los retos que tenéis dentro dentro de todo lo que hemos hablado cuáles serían los retos dentro de vuestra organización o qué aspectos creéis que que tenéis que mejorar y hacia lo que os gustaría aspirar y nos gustaría que esta última pregunta solo para añadir lo que ha dicho Elena es si tuvierais todos los recursos que quisierais y pudierais con todo dónde os gustaría estar con qué soñáis a nivel organizativo dentro porque Aníbal de repente ha comentado alguna cosa nos gustaría nos encantaría trabajar por objetivos pero bueno ahora mismo no podemos dar ese salto pero si pudierais qué os gustaría que fuera cómo os gustaría que fuera bueno nosotros actualmente nuestro ahora nuestro problema de crecimiento de la cooperativa es lo que reflejaba antes de el nuevo local porque nos encontramos en una zona que está siendo tensionada para la gentrificación y nos preguntamos el problema del alquiler entonces ahora nuestro crecimiento de empresa es intentar irnos a un local y poder sostener tanto el préstamo que vamos a pedir para poder montar legalmente la cocina con todo lo que nos hace falta entonces nos gustaría poder sobre todo la economía sobre todo el dinero conseguir dinero para poder sostenernos ya que estamos un poco asustadas con este nuevo tema ya que nos encontramos prácticamente en la calle y entonces estamos un poco asustadas con este tema entonces nuestro plan de crecimiento y lo que desearíamos es poder tener solvencia económica o gente avalista que nos pueda apoyar al proyecto tanto como el centro social como la taberna y seguir viviendo de esto porque somos bastante felices pudiendo alojar cabida en un centro social que hay muchos proyectos que somos afines militantes a nosotros y creemos que es lo que nos gustaría poder tener la solvencia económica para mantener este proyecto dentro del centro social y mantener tres salarios no dos para que nuestra compañera también pudiera formar parte de esto ya que se tuvo que ir a buscar otro trabajo y eso nos dolió bastante así que lo que más deseamos por desgracia aunque sea un poco capitalista decirlo es pero bueno tenemos que vivir todos y entonces es tener solvencia económica para poder sostener tanto el centro social como la taberna y que pueda haber más salarios y que esto se haga más grande que no se queden dos personas no sé si tú quieres aportar sí aparte de lo que dice Hanna que eso es lo que más nos surge y también queríamos hacer como queríamos hacer talleres para para concienciar también a la gente y sobre todo que aunque ahora está como se conoce más la comida vegana aún sigue viniendo sigue viniendo gente como Jolín pues qué bueno está esto aunque sea vegano este fin de semana hemos estado en una feria en Segovia y un comentario que nos gustó mucho de un chico es como no estoy muy a favor de la comida vegana no soy no soy o sea como que no me gusta mucho dice pero me comería todo el bol que tenéis ahí de croquetas entonces como que hay mucha gente que todavía sigue pensando que la comida vegana es comerte un tomate con una lechuga y un trozo de cebolla sí entonces queremos quedar con este proyecto conciencia ambiental social y política para romper mitos y prejuicios que se llevan actualmente y sobre todo crear conciencia porque estamos en una situación climática bastante jorobada y creo que en este caso la gente aunque sea muy afín creo que nos falta también matizar muchas cosas y creo que con este proyecto no es que vayamos a salvar nada pero sí que podemos matizar algunos aspectos que trabajamos sobre todo en la comida y la sustentabilidad del planeta donde vivimos de alguna manera creando conciencia de consumir cercano de proximidad y eso es lo que lo que deseamos un poco es nuestra utopía bueno me ha encantado que terminéis con la parte del veganismo me ha encantado no voy a hablar a nivel personal porque yo sí soy vegana pero bueno una de las cosas que está estácito yo creo que una cosa que está cita dentro de nuestro proyecto Aníbal luego me complementas con temas de poder hacer presupuestos no en base a lo que ya tenemos sino o sea no en base a lo que pensamos que vamos a ganar sino en base a lo que ya tenemos ganado y que podemos hacer con ello porque es un día me rompiste la cabeza con el tema pero creo que algo que está cito en nuestro proyecto acerca del crecimiento y de donde nos gustaría estar vamos a ver formamos somos el salto o sea somos un proyecto informativo político que a mí me parece imprescindible o sea no porque trabaja en él sino porque creo que tiene que existir entonces yo lo que creo que lo que lo que desearíamos sería tener más incidencia ser más crítica sobre todo tener más incidencia o sea penetrar muchísimo más en la sociedad porque tenemos una responsabilidad política que vale la pena que vale el esfuerzo abrir más líneas editoriales yo tengo una cruzada personal con poder tener por favor presupuesto para una línea de contenidos antiespecista lo que pasa que yo no soy periodista y tengo que encontrar financiación para conseguir esto porque las personas que se encargan de los contenidos de ecología pues bueno no pueden con todo la verdad entonces ¿qué queremos? pues queremos ser más incidencias o sea tener más incidencia queremos ser un proyecto que realmente conozca mucho más gente del que se informe mucha 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 más gente más líneas editoriales trabajar menos y vivir mejor evidentemente como hemos dicho desde el principio lo que pasa que un proyecto que empieza a facturar muchísimo dinero cada vez tiene más responsabilidad social entonces yo no sé cómo se balancea ser un proyecto que cada vez gana más dinero y es más solvente con trabajar menos pero bueno nos lo podemos inventar sobre la marcha y ahora Aníbal tú complementa porque yo he puesto la parte así más de corazoncito y tú puedes poner un poquito más la parte de a mí me gustaría tener el suelo más sobre mis pies vale a mí o sea yo sería súper feliz si pudiéramos tener una estructura realmente eficiente y eficaz o sea que tomemos una decisión y la hagamos y que podamos hacerla sin sobresaltos sin muchas horas extras sin sin estar muy muy pillados de tiempo y todo esto o sea como conseguir una que que la organización que el proyecto que las personas que trabajan en el proyecto estén bien coordinadas tengan la información que necesitan tengan las herramientas necesarias para poder hacer su trabajo tengan pues los recursos todo todo lo que necesitan para poder hacer su trabajo sin o sea sin que esto esto no nunca va a ser una fiesta pero tampoco tendría por qué ser una pesadilla entonces que y para mucha gente lo ha sido y por eso tenemos en algunos puestos más rotación de la que yo creo que deberíamos tener entonces que que las personas puedan hacer un trabajo de calidad que eso yo creo que ya sucede pero que lo puedan hacer con las herramientas adecuadas en un tiempo razonable y yo creo que así sería o sea así podríamos llegar a pues eso a lo mejor a reducir las horas sin reducir los sueldos o incluso aumentar los sueldos dentro de tal pero la verdad es que hacemos ciertas cosas como muy subgéneris que yo creo que no nos facilitan es la que comentaba Clara que es hacemos los presupuestos no en función del dinero que hemos ganado el año pasado sino en función del dinero que prevemos ganar el año siguiente y eso pues en años como este te pues te dejan en una situación complicada nosotros preveíamos unos ingresos que seguramente no terminen no terminen de llegar este año y nos van a dejar porque los gastos sí se van a cumplir entonces nos va a dejar en una situación complicada y eso yo creo que eso al final lastra las posibilidades de convertiros en una organización más eficiente trabajar menos pero trabajar mejor todo esto se hace más difícil si tienes la urgencia de de que no llegas de que tienes problemas de tesorería de todo esto entonces bueno para mí el objetivo sería un poco ese bueno ay espera que falta Romina perdonar pero vamos que acá también voy a decir a Elena porque acá somos economistas y ahora que queremos es verdad que en el crecimiento económico es bastante conservadora somos economistas o sea es como cuando nos tenemos que crecer nos cuesta mucho crecer o sea y hemos pasado momentos de que tenemos que crecer y cómo hacerlo digamos con confianza y al ser una estructura tan pequeña también a veces decimos que ese crecimiento sin precavizarnos también es como complejo somos bastante conservadoras y también un poco de si pudiéramos desear AKL también es como complementar el tema es que economista financiación sigue siendo bastante porcentaje lo que es las subvenciones dependemos bastante de subvenciones públicas entonces ahí es como si pudiéramos desear y fortalecer más toda nuestra nueva línea de consultoría por lo menos del área de fortalecerla y hacerla crecer pero también cómo lo hacemos cuando lo otro del día a día nos va llevando a seguir yendo a esas subvenciones también el tema de que si iría todo bien si teníamos un modelo de economía justa creo que economista no existiría entonces cómo incentivar ese crecimiento o ese modelo de economía digamos más justo no sé qué pudiéramos ver y mejorar la estructura de economistas si pudiéramos o sea tenemos una estructura muy pequeña y que a veces intentamos crecer o ir a más líneas de profundizando proyectos y al ser tan poquitas porque al fin de acá somos 15 trabajadoras y la estructura todavía digamos de administración y gestión es una persona entonces eso es como como fortalecerlo y ahí si invertiría por ahí más más recursos dentro o mismo también algo de economistas que también de fortalecimiento diría la comunicación la comunicación es algo que en un economista también falta bastante en mejorarlo no sé si me quieres apuntalar algo más estoy hablando totalmente de acuerdo contigo estamos muy sincronizadas como bien sabemos pero por aumentar así por plantear otros retos o sueños otros deseos diría aumentar la base social y mejorar la participación de las personas que militan voluntarias como facilitar ese proceso para mí también sería clave Muchísimas gracias a las tres la verdad que yo creo que queda muy claro que la economía social y solidaria está al frente de la innovación en políticas internas se han hablado de servicios de soltería se han hablado de cuidados emocionales semanales se ha hablado de diálogos con el barrio en donde se trabaja se ha hablado de horarios que dependen de cada persona o sea eso no se ve fuera de la de la economía social se ve muy poco entonces realmente yo creo que queda muy claro que la economía social está al frente de la innovación y que además todavía tenemos muchos retos hay áreas como que se han identificado que todavía tenemos que seguir pues pensando formas en las que realmente los convenios internos nuestros reflejen nuestra vida y lo que queremos hacer o sea que nada yo la verdad que a mí me parece un tesoro esta sesión no tengáis duda de que nosotras la volveremos a ver para recoger esas cosas y ver a ver cómo las vamos llevando en estos años que estamos estamos bueno pues naciendo ¿no? en cierto modo y empezando igual que la sesión del año pasado que fue otro tesoro tremendo también salieron cosas muy muy innovadoras de políticas internas así que todo nuestro agradecimiento por este tiempo y nada haremos espero que podamos organizar con Economistas tercera edición y miles de gracias a Economistas siempre por acoger todas las aventuras y por ser ser compañeras y acompañados en todo esto